Es un profesional y que conoce los secretos de la lucha libre, este es un medio cangrejo con tirante al brazo, puede ser aquí, puede ser aquí en dos al hilo, puede ser aguantando, aguantando bien el castigo, el volador, vaya forma de aguantar y no le sacó la rendición Jesús Uñiga. Bueno yo creo que tiene que buscar una llave más efectiva, una llave que requiera mayor aplicación, que lastime no solamente el físico del volador sino el orgullo para poder diezmar esa resistencia, es que Octavón cuando se pierde una caída en una lucha de esas características de apuesta, estando al filo de la navaja, ¿qué se puede pensar? Yo creo que ahorita volador lo que está pensando es aguantar, resistir y en el momento que él vea la oportunidad, él va a saber responderle y yo creo que el ministerio no va a saber ni por dónde le van a llevar los golpes, yo creo que volador tiene mucha capacidad como para que esta caída, si el volador se vaya arriba. Yo creo que cuando se apuesta a la carrera doctor, vaya no a la carrera, a la máscara, va implícito parte de tu carrera, porque son años de preparación como amateur, después como profesional, crearte un prestigio, crearte un nombre, una carrera y en eso va implícito la máscara. Y si alguien sabe de lucha libre es el ídolo de los niños Octagon, ¿estás de acuerdo en esto? Claro que sí, yo creo que la lucha libre es como en la escuela, primaria, secundaria, porque lleva una carrera, lleva un proceso, ¿no? Y ahí ahorita esos dos luchadores están jugando el todo por el todo, lo más importante que hay. Señoras y señores, hoy en esta reunión histórica ha nacido el director de Relaciones Públicas de Pentagón, queda con ustedes Maroñas Andrés. Bueno pues siguen las acciones de esta segunda caída, puede ser en dos al hilo. Y no lo negó, y no lo negó, y no lo negó, adelante Maroñas. Bueno pues siguen las acciones doctor, aquí misterioso en problemas, cuidado, ya lo señalaba Octagon, puede ser el regreso de Volador. Y aquí está la afición, ya entregándosele al técnico, qué importante es el público en estos momentos Octagon. Claro que sí, el público es el que te da la parte y el que te da los fríos para que tú sigas adelante. Ahí está Volador respondiéndole todo lo que ha hecho misterioso, ahí yo creo que Volador estaba esperando el momento oportuno para regresarle todo lo que le ha hecho misterioso. Bueno que suplez, bien ejecutado nuevamente. Bueno pues aquí sacando la casta, pero algo muy importante es que no ha perdido la calma. Él sabe que perdió la primera caída, ahora lo primero es regresar, ganar la segunda para pensar en la tercera. Mira, eso es muy importante, aquí aparece Blue Panther, aquí es cuando está en serio problema, Volador doctor Alfonso Moreno. Ay, 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 ¿de cuándo eres director de logística? No sé, qué por Dios, si se ha visto superior. ¡Esto es, perfectamente! ¡Esta es justicia divina! ¿Tú crees que un luchador octagón se va a dejar ganar la segunda para vencer en la tercera, por Dios, maroñas? No, no, no doctor, yo no dije eso, o quizás me explique más. Yo dije que aquí misterioso tiene que ajustar si es que piensa en ganar la segunda caída. Ahora resulta que ya estoy sordo, maroñas. Hay momentos, momentos difíciles, doctor. Eso usted no lo puede negar, que es muy difícil esta lucha para cualquiera de los dos. Pero aquí está el hombre de la experiencia, este puede ser la diferencia, Jesús Muñiga. Oye, pero ¿sabes qué? Cuidado, porque está participando el volador en una gresca con el second. Esto les puede provocar la descalificación y perder la máscara. Pero también aquí esto no está permitido, octagón. Es lo que estábamos comentando anteriormente, Blue Panther juega un papel muy importante porque es el second de misterioso Panther. Es una persona que tiene mucha experiencia y tiene mucha malicia. Yo creo que ahí puede ser el punto clave para que el volador tenga muchos problemas para su vez. Oye, pero espérame, aquí el que está en contra, ¡claro! Ahí está. ¿Verdad que no se debe de meter porque le puede costar la máscara a misterioso octagón? Claro que sí, esa caída es muy importante y si Blue Panther se mete con volador, misterioso puede perder la caída. Bueno, y aquí tenemos la sorpresiva salida del volador. Por una parte, mientras se vaya, liaban a golpes ahí el volador y Blue Panther podían descalificar al volador. Pero también perjudica porque el misterioso doctor no quiere ganar la máscara del volador así. Se la quiere ganar arriba del cuadrilátero como los hombres. Señoras y señores, aquí estamos. Este es el regreso lucho de máscara contra máscara. Ya hay conflicto entre el auxiliar, entre este que es misterioso. Oficialmente octagón. Vencedor misterioso. Misterioso no, volador. Perdóname. Volador. Volador, sí. Dame un zape, cómo no. No, no, al contrario. Doctor, yo creo que lo que pasa es que misterioso tiene miedo o tuvo miedo de que en el momento que se metiera Blue Panther lo fueran a descalificar y perdiera la caída. Pero ahorita Blue Panther ya perdió los estribos y no dejó subir el misterioso y automáticamente perdió la caída. Hay que hablar, Marañas. El subconsciente traicionó al doctor Alfonso Morales. Ya siente pasos en la azotea. Siente que puede perder el técnico. Aquí aparece nuevamente el maestro lagunero. Toda vez que esta batalla está empatada. Ya hablábamos de este hombre, aunque pues hace un rato lo trataron como el cohetero. De todas maneras le chiflaron. Él intervino ahí para ayudar a misterioso. Misterioso no lo interpretó así y ahora ha metido en problemas. También ya lo aclaraba Jesús Úñiga que le puede costar la máscara una descalificación. Es por eso que trata las cosas con suavidad el misterioso. Y aquí viene la tercera caída. La definitiva, doctor Alfonso Morales. Pues así es, así es, amables amigos. Televisa presente en esta lucha de máscara contra máscara. Aquí arranca lo que es la tercera, tercera, tercera caída. Dale duro, da, ojalá se desbarace. En estos momentos, ¿tú como técnico disfrutas octagón? Claro que sí, disfruto. En el momento que su seco ni él se están peleando, es que no hay la armonía, no hay el compañerismo para poder ganar una lucha tan importante como lo es máscara contra máscara. Y esto nos trae a la...